Bueno, realmente nuestro día nos cambió por partida doble porque, aparte después de la pandemia, el 25 de abril llegó nuestro segundo bebé, o sea, tenemos un bebé de cinco meses en este momento. Entonces, claro, nos cambiaron muchas cosas que veníamos realizando, pero realmente al inicio uno piensa, bueno, ¿qué va a suceder con familia? ¿Qué vamos a hacer? ¿El niño ya no va a volver al jardín? ¿Cómo nos vamos a preparar? Entonces, era una incertidumbre en ese momento, más a nivel familiar. Yo pienso que la preocupación mía fue más a nivel de nosotros como familia, como núcleo familiar y con el nuevo integrante, que hacia afuera con mis estudiantes, porque sentía que podía trabajar un poco más con ellos, sentía que podía dedicarle o tener unas actividades ya establecidas y con ellos ya había hecho unos ensayos o unos simulacros. Entonces, de pronto, en ese sentido, está un poco más tranquilo. Bueno, ha cambiado muchas cosas desde replantear la parcelación, lo que nosotros llamamos el sílabo, lo que nosotros llamamos parcelación, replantear los objetivos de aprendizaje, qué actividades en tiempos, eso es algo que realmente tenemos que tener claro, es la flexibilidad. Si muchas veces, pues las condiciones en que yo estoy son un poco mejores, porque no tengo tantos cortes de energía, de pronto, sí los he tenido, pero pues yo me conecto al celular a veces, pero yo sentir que hay muchas diversidades de estudiantes, ya no todos están en Barranquilla, algunos alcanzan a su pueblo y en el pueblo no tienen acceso a internet. Creo que lo más difícil allí fue la conexión para algunos estudiantes, entonces, ser flexibles, cambiar esa metodología, como normalmente las clases, entonces, tenerlas grabadas, o sea, cada vez que yo daba una clase, la grababa y se las subía a YouTube para que tuvieran un acceso más fácil, digamos, ser un poco flexibles con la asistencia. Bueno, uno de los principales aprendizajes que yo me llevo de este tiempo que he estado en confinamiento, en aislamiento, es la importancia de los pequeños momentos. Por muy pequeños que sean, no sabíamos o no comprendíamos lo importante que era ese espacio que teníamos, un momento en que alguien, un profesor decía, vamos a tomarnos un café, o el momento en que estábamos discutiendo en una CAD, inclusive el solo estar en la universidad, no sabíamos qué tan importante o qué tan agradable o feliz se nos hacía. Ahorita que estamos en aislamiento, uno añora estar en un espacio de la universidad, ahorita que están renovando tantos espacios y sentir que podía usted compartir con más personas. En mi caso personal, el deporte, el de haber dejado de practicar con mis compañeros de la universidad o con los estudiantes, o no haber participado en unas olimpiadas físicas presenciales, pues también lo pone uno a recapacitar sobre la importancia o lo felices que podíamos ser con pequeños elementos. Gracias por ver el video.